Irregularidades de algún grupo de urbanizadores que sin respetar ningún tipo de ley, ningún tipo de derecho humano tan vital como la vivienda, estaban cometiendo irregularidades, traficando con la necesidad del pueblo, especulando con todas estas viviendas. Por eso en el día de hoy ya iniciamos la ocupación de seis urbanismos como son Lomas de la Hacienda, el Encantado Parque Residencial Matalinda, el Fortín, Conjunto Residencial Antonio y el Encantado Humboldt, ubicados entre Caracas, Miranda y Carabobo, y estamos haciendo en este grupo la expropiación de estos inmuebles motivado a que están paralizadas las obras en la ejecución de estas viviendas y además se encuentra todo lo que es el proceso de especulación de cobro del INPC, del ajuste por inflación hacia los propietarios que legítimamente han comprado estas viviendas. También hay un segundo grupo de proyectos como este donde estamos en este momento en San José del Ávila, donde se procedió en el día de hoy a hacer la ocupación temporal de las instalaciones de aquí de la obra y de las instalaciones administrativas. Esto forma parte de otro grupo de ocho conjuntos como Los Pinos, Ave María, Montemayor, Miravilla, Terrazas de Huaycoco, Plaza Jardín, San José del Ávila y Tay, donde hemos encontrado una serie de irregularidades como es la no entrega de los apartamentos, apartamentos como ustedes pueden ver, que ya están completamente terminados y los propietarios y urbanizadores no han entregado a sus legítimos propietarios los apartamentos porque pretenden extorsionarlos para el cobro de montos superiores a los que están firmados en los contratos de a veces hasta 200 y 300% de lo que los propietarios y los beneficiarios pagaron o acordaron en el contrato inicial. Estamos haciendo justicia aquí para todas estas familias. Es importante destacar e informar a nuestro pueblo que todos estos urbanismos ya tienen su propietario. No hay una disponibilidad de apartamentos para personas nuevas, sino que todos los apartamentos tienen cada uno de ellos su propietario ya asignado y que eran los urbanizadores que no querían hacer entrega de los apartamentos porque estaban extorsionándolos, intentando cobrar el INPC, cobrando, como digo, 200 y 300% por encima de la cuota. Es importante también señalar para todos los compañeros de la Cámara de Construcción, de los sindicatos de trabajadores que van a continuar las obras. Aquí no se está paralizando ninguna obra. Como vemos aquí hay situaciones del urbanismo que no están concluidas, como son las vías de acceso. Y el Ministerio de Vivienda, como estamos aquí con el ministro y va a informar en este momento, vamos a concluir todos los urbanismos. Porque estamos haciendo la expropiación, vamos a hacer la identificación de cada uno de los objetos de obra que todavía faltan para concluir los urbanismos. Y el gobierno bolivariano, a través del Ministerio de Vivienda, va a concluir todas las etapas que faltan en estos urbanismos. También es importante señalar que debido a este grupo de irregularidades vamos a ejercer las sanciones administrativas contra los administradores. Vamos a ejercer, porque hay una violación de las leyes y tienen algunos procesos hasta uno y dos años, vamos a proceder con multas que pueden llegar hasta 5.000 unidades tributarias por apartamento. Por lo tanto, nosotros vamos a ejercer estas acciones contra cada uno de los urbanismos, vamos a ejercer la expropiación de estos seis primeros y la ocupación temporal de los ocho segundos. Por aquí el ministro va a comentar... Las administradoras que son objetos de expropiación están expropiadas, que son las seis primeras que mencioné. Las otras ocho tienen la ocupación temporal para nosotros iniciar, como estamos aquí en el día de hoy con San José y con los propietarios, vamos a hacer la evaluación de las condiciones de cada uno de los apartamentos y vamos a ir nosotros con la ocupación temporal de la administradora, vamos a ir entregando los apartamentos directamente a los propietarios que están aquí. Como ustedes pueden ver, ya hay varias torres que están 100% terminadas y que estas personas inescrupulosas no estaban entregando los apartamentos porque los estaban extorsionando e intentando un cobro adicional. ¿En cuanto a las condiciones de los apartamentos a los propietarios? No, ya va a ser de inmediato, vamos a hacer con el equipo técnico y el comité de usuarios que se instaló en cada uno de los urbanismos identificar al propietario de cada uno de los apartamentos para entregar. Y esto es importante destacar para hacer un llamado a todos los propietarios, nada más los propietarios, cada apartamento ya tiene su propietario, no hay disponibilidad para otro tipo de personas, otro tipo de situación como los damnificados, se están atendiendo a través de programas especiales del Ministerio de Vivienda, pero estos urbanismos tienen sus propietarios, cada apartamento tiene un propietario, aquí están con nosotros haciendo la revisión que vamos a iniciar ahora con Indepavi de cada uno de los apartamentos, los apartamentos que estén listos los vamos a entregar de inmediato con un acta mientras subsanamos todo el tema administrativo, pero para que cada quien ya esté en su casita, como es un derecho constitucional con la justicia revolucionaria, cada apartamento tiene un equipo integrado por Indepavi y por el Ministerio de Vivienda, va a velar por garantizar el resguardo de las instalaciones con nuestra Guardia Nacional Bolivariana que nos está apoyando como siempre con sus servidores públicos y vamos a garantizar en cada uno de estos sitios la entrega inmediata de los apartamentos que ya estén listos. Es muy importante señalar, los propietarios que pagaron adicional, nosotros vamos a hacer toda la revisión y las empresas están obligadas a devolver lo que cobraron de más, estamos subsanando un derecho, hay una resolución y hay una gaceta que impide el cobro del INPC, ahora estas constructoras tienen que ponerse el día y además de la multa tienen que devolver los recursos que pagaron adicionalmente.